¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión ya salieron las imágenes oficiales del DLC de la Batalla de los Dioses Y también ya sabemos más o menos qué canciones van a venir en el pack de música Ya saben, antes de comenzar me gustaría pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita, le den mano arriba, síganme en redes sociales, los links están en la descripción Y déjame un comentario Ahora sí, directamente con lo que serían las imágenes chicos, ustedes las están viendo en pantalla En ellas ya podemos observar lo que serían a Bills, Whis y Goku transformado en Super Saiyan Indios, también los enfrentamientos de estos mismos En este caso, las transformaciones en Super Saiyan Indios, como ya les había mencionado, se comenta que van a ser parte de un entrenamiento con Whis y vamos a tener que conseguirlas O sea que las vamos a estar pudiendo utilizar en cualquier transcurso de la batalla Y afuera de eso, las habilidades no se nota que cambien Y en este caso también en las imágenes que ya estamos observando Goku sí se nota como en la película un poco más delgado Pero Vegeta pues todavía tengo hasta cierto punto dudas Necesitamos ver más imágenes de él para verificar si consiguen el mismo efecto que Goku tiene al momento de estarse transformando en Super Saiyan Indios Recuerden que se pone hasta cierto punto delgadito y cosas así por el estilo Las imágenes realmente hablan muchísimo de cómo vamos a poder deletear a los rivales De por sí, con la máquina del tiempo, ya podemos regresar al pasado y one-shotear a nuestros rivales En este caso no hay más información, se sabe que la fecha de salida de este DLC va a ser el mes de abril Pero día exacto pues no contamos con el mismo Se especula que va a salir a mediados o finales de este mes Pero pues siempre hay que estar un poquito al pendiente Algo que a mí me llamó muchísimo muchísimo la atención Es las canciones, por lo menos ya dijeron varias que van a estar en este paquete de música Les menciono, el DLC es uno, el de la batalla de los dioses y el paquete de música es otro A menos que tengas la versión deluxe, tienes acceso a los dos pues porque ya los pagaste Si tienes solamente la versión básica, estos dos DLCs pues obviamente son de pago Si tienes la versión intermedia, solamente es de pago el pack de música En este caso las canciones que vienen es el intro de Dragon Ball O sea, cuando Goku es chiquito viene el intro Viene también el ending, o sea cuando Bulma está viendo la ventana Viene la de Ángeles Huimos, todas estas canciones obviamente en su versión en japonés Y viene también el intro de Dragon Ball Kai La de Dokkan, Dokkan, algo así va En este caso, lo que más me llamó la atención y pienso que a muchas personas les va a llegar a gustar Y es que se va a agregar el soundtrack del anime No estoy hablando nada más de las canciones sino de los ruidos de fondo que siempre están sonando al momento de ver Dragon Ball Z ¿A qué me refiero? Cuando Goku está en Namek comienza a sonar siempre una musicalización Bueno, hay varias pistas que se han mencionado que van a ser agregadas a través de este DLC Por ejemplo, cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2 en la batalla con Cell Como bien saben suena una canción de fondo Bueno, esta también va a ser agregada al pack de música del DLC Y así varias pistas que aparecen siempre de fondo al momento de que la serie va cambiando En este caso, no se sabe cuántas son Porque la musicalización realmente es muchísima en Dragon Ball Z Aunque no lo pareciera Por ejemplo, yo que he editado escenas de Dragon Ball Kakarot en español latino Pues obviamente me he puesto a la tarea de buscar los soundtracks Y estamos hablando de que por saga aproximadamente hay unas 50-60 pistas de audio Que siempre están sonando de fondo No se sabe si van a agregar todas estas pistas Pero si se sabe que van a agregar la mayoría Y esto pues obviamente le va a dar todavía más referencias A que te sientas parte del mundo de Dragon Ball Z Cuando estás jugando pues Dragon Ball Kakarot Y aquí es donde mucha gente comienza de repente a quejarse A decir que porque la música no viene incluida Porque no es gratis Que yo quiero gratis Y apague el juego Y no se que tantas cosas Ok chicos Yo les explico cómo funciona más o menos esto Para que ustedes comprendan por qué ocurren las situaciones Así como tú cuando ves a Goku Ya sea en una figura de acción En una playera En una imagen registrada O sea en un póster En esto y lo otro y aquello Cada vez que tú ves a un personaje de Akira Toriyama En cualquier medio Normalmente si es legal Pues Akira recibe un cheque ¿Por qué? Porque es su creación Lo mismo pasa con la musicalización en Dragon Ball Z En su momento se les pagó a músicos, autores y demás Para crear esta musicalización Y si bien posiblemente Toei tenga derechos de exclusividad de uso De este tipo de pistas No significa que cada vez que lo está utilizando No les tenga que pagar cheques O estar negociando con ellos el uso de los mismos Y es por eso es que siempre hay puntos de aparte Al momento de estar utilizando La banda sonora original del anime En otros medios Que no sean pues la reproducción De algo que ya está hecho En este caso Dragon Ball Kakarot Y no crean que esto solamente ocurre Con Dragon Ball Kakarot O con los japoneses De hecho por ejemplo En Grand Theft Auto V Se sabe que muchísimas licencias De las canciones que suenan Cuando tú estás en el carrito Simplemente tienen vigencia de 10 años Que significa esto Que llegar a un punto Donde esas canciones venzan Y en una actualización Literalmente te las quiten Esto ya ocurrió con Grand Theft Auto San Andreas Y es que el juego se continúa Actualizando de cierta forma A través de Steam Y pues como se está actualizando Ya perdieron muchísimas pistas Lo mismo pasa con Vice City y demás Pero más o menos Esa es la explicación chicos Obviamente se puede dar más detallada Las razones Por qué ocurre Cómo ocurre Dónde está el sindicato Todas esas cosas Pero eso Pues obviamente no No tiene nada que ver Con Dragon Ball Kakarot Entonces Las canciones originales De fondo Que están sonando Todo el tiempo en el anime Van a ser agregadas Van a ser agregados Nuevos temas De intro y ending Y pues obviamente Ya veremos Cómo funciona este DLC Creo que de momento No hay mucho más que agregar Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Dejar tu mano arriba Dejarme un comentario Y pues obviamente Seguirme en redes sociales Los links están en la descripción Nos vemos Para la Prox Chau 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 Les puedo jurar Que hice mi explicación De la música y demás Y va a haber un comentario Que diga Es que son unos gandallas Que nos cobran algo Que debería ser gratis Y no sé qué cosas Pero bueno Chau 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 D